hola amigos de vamos deportes gracias por acompañarnos en este vídeo especial como una parte de nuestro resumen de fin de año está terminado como un regalo navideño está bien para algunos como regalo otros nada más como otro vídeo para perder el tiempo pero gracias por acompañarnos todo este 2019 y les vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue esta apertura 2019 para pumas sub 20 no fue un gran torneo no clasificaron a la liguilla pero si hay varios nombres para rescatar y vamos a hacerle al delantero que viene lo venimos siguiendo desde la categoría sub 17 de manuel montejano este es su primer torneo ya en la categoría sub 20 y no se cansó de hacer goles así es que vamos a ver los mejores goles bueno todos los goles en los partidos que transmitió vamos deportes aquí en la fecha número 3 tremendo cabezazo contra el conjunto de los tigres recibe el balón y ahí metiendo la cabeza entre dos defensas mandando el balón a las redes pues ya fecha 5 y montejano se abre muy bien el espacio deja que el portero se venza y anota un gol celebra con su tradicional marometa a ver si no le anulan este gol ya que fue contra el veracruz que ahora está desafiliado y dicen que ya esos goles no cuentan pero bueno aquí sí contó aquí en la fecha número 8 pumas estaba enfrentando a toluca el primero de los dos que metió en este partido ahí de pie derecho de a tres dedos mi tigre anticipando muy bien la marca luego aquí en otra descolgada de pumas ve al portero ligeramente adelantado y le hace un golazo al segundo poste por encima del arquero un gran gol de manuel montejano para sellar esta victoria de 3-1 sobre toliba él lo sabe hasta en su festejo o al menos que estaba festejando como joncina pero no lo creo otro golazo aquí ante ante la máquina increíble la definición de pierna derecha digamos que entre tijera y no pero un armono así es tijera es un golazo acrobático luego con la cabeza anticipando otra vez la marca y saltando más que todos vemos todo este lleno físico que tiene montejano a pesar de ser de los menores de esta categoría iba a venir este gol igual de cabecita tiene un gran remate de cabeza montejano el joven de 17 años aquí contra la fiera marcando en la victoria de 2 a 1 ya jornada 16 otra vez anticipa la marca le gana a los defensas es muy rápido en cómo anticipar a los defensas siempre y nada más de pinteras o de tres dedos como sea tiene muy buenos recursos y aquí en la fecha número 18 aquí se aventó un hack trick el primero lo estamos viendo ante el conjunto de juárez y va a venir el segundo chécate mi tigre de media vuelta parecido a lo que hacía otro canterano de universidad luis garcía en estos goles del mundial de 94 rápida media vuelta y después aquí luchando hasta el último segundo ya en el tercer intento la manda a guardar y en total emmanuel montejano anotó 14 anotaciones de las cuales 11 fueron 12 12 fueron en la cantera y dos nada más como visitante fueron 14 goles quedó tercero en la tabla general de goles individual en este de apertura 2019 se ganó una convocatoria a la selección sub 18 que tuvo una gira de partidos amistosos a fin de año por noviembre en europa entonces se espera mucho de manuel montejano en los siguientes torneos les decimos viene metiendo goles desde la 17 es donde hemos seguido su paso en estas transmisiones de vamos deportes y bueno como lo vimos grandes goles con muchos recursos de cabeza acrobáticos anticipando con velocidad o hasta con lucha también en rebotes ganando rebotes a los defensas así que esperamos muy buenas cosas de que lo sigan trabajando para que llegue a la primera división sí y que le den chance antes que a otros bultos que traen de otros lados de la chance al producto mexicano no sé si tienes a ver qué vas a decir no ya no que ya vámonos ya pero bueno les deseamos muy felices fiestas en este diciembre 2019 aldo medina luis varaldi hasta la próxima la mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en runza autopartes